Lo que siempre hemos hecho nosotros ha sido que se presenta una reforma, conocemos la reforma, se discute en el Congreso, se hacen audiencias públicas en todas las regiones, escuchando todos los actores del sistema, incluyendo, por supuesto, la participación ciudadana, los voceros de pacientes, y se hacen diferentes regiones precisamente porque no es lo mismo la atención en salud en Bogotá que la atención en el Pacífico Colombiano o en Chocó. Entonces se hacen diferentes regiones y eso hace posible que el Congreso escuche a la comunidad de todo el país y así podamos hacer las reformas que se necesitan de acuerdo a lo que ha expresado la comunidad. Eso es lo que siempre se ha hecho, lo que es lógico hacer, y pues por supuesto tienen derecho a salir, a manifestarse pacíficamente en la comunidad que quiera hacerlo y eso está bien. Pero, pues lo lógico, lo que debe hacerse es primero presentar la reforma porque no la conocemos. Yo sé que en la Comisión Séptima la señora ministra ha hecho unas reuniones porque me lo han expresado los congresistas del partido, en donde les ha dado unos breves resúmenes de lo que puede ser la reforma, cuatro puntos, pero no se conoce de articulado. Entonces yo creo que esa debe ser como la ruta establecida para poder lograr hacer una reforma que se necesita, por supuesto, pero que debe ser consensuada, una reforma en donde se debe discutir con todos los actores, donde todos podremos aportar, argumentar, y pues por supuesto que salga una reforma para que el derecho fundamental a la salud se conserve y sea realmente un derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Yo creo que tenemos que mirar cuál es el articulado y allí empezar la discusión técnica, la discusión con las comunidades, la discusión de las audiencias públicas, donde estén todos los sectores, y así de esa manera podremos sacar un proyecto de ley que realmente mejore las condiciones de vida de la gente y de la salud de los colombianos. Gracias.